Música Bien, buenas noches, gracias señores por dejarnos entrar a sus casas, a sus hogares el día de hoy Nos sentimos privilegiados de que nos permitan entrar a sus hogares Estamos transmitiendo aquí desde Telever Canal 12, desde la plataforma de Facebook Telever Canal Ahí usted lo puede buscar y lo puede ver en línea, lo puede bajar también con algunas aplicaciones Y también van a estar disponibles luego en algunas otras redes sociales El día de hoy vamos a hacer un programa, estamos a día solamente de las elecciones Ya hoy día 8 y para el día 18 quedan 10 días hábiles Realmente serían 2 días menos, 8 días para las elecciones Entonces hay que tener pendiente señores que estos días son bien complicados, difíciles para mucha gente Que la política prácticamente la detesta Entonces yo dije en un programa anterior que los que así piensan tienen que aislarse Y dejar que la democracia tome su curso La democracia dominicana se basa en los partidos políticos Eso es lo que sustenta el sistema democrático de nuestro país Y así debe ser en cualquier país democrático Donde no hay ningún otro partido es una dictadura Que a eso quiere llegar este gobierno pero no se lo vamos a permitir Por eso los partidos políticos estamos inmersos en la práctica de la democracia Esto es una fiesta democrática Y para eso nosotros estamos aquí Para darle esa opción, que usted lo piense, la otra cara de la moneda Un discernimiento en el que usted quizás no estaba pensando Nosotros se le estamos dando desde aquí Y primero nos vamos a poner en manos de Dios Vamos a orar el poder de la oración Que llega a mucha gente que está enferma Que está necesitada en los hospitales Abandonada Personas que la vemos a diario Que necesitan de una oración De un abrazo De simplemente una llamada Un familiar que tenemos nosotros Decirles hasta a veces por las redes sociales Mira como te sientes, como amaneciste hoy Que nos cuesta eso Estar pendiente Porque este mundo señores Y esto en la vida Es realmente corta El tiempo es corto Nadie es dueño del tiempo Y por lo tanto Tenemos que Recordar que tenemos que orar por el prójimo Y ser lo más misericordioso y amable posible Porque esto no es permanente Nadie compró tiempo Entonces Oramos desde aquí Por las personas que sufren Que tienen dolencias Que están en los hospitales Y me identifico con esto mucho Porque yo estuve ahí Duré tres meses en coma Y entonces recuerdo siempre Mucha gente orando por mí Y hoy estoy frente a ustedes Después de sufrir 75% De quemadura del cuerpo Y estoy trabajando para el pueblo de Jarabacoa Estoy tratando de dar lo mejor Y estoy en esta candidatura De la fuerza del pueblo Con la doctora Norma Rosado Y nueve regidores Que están participando En la fuerza del pueblo Y le estamos presentando esto Para que sea acogida por el pueblo Así que Señor Recibe en oración A todas estas personas Que están en estos momentos difíciles Pasando por momentos también complicados De salud y económicos Ayúdalo Señor A salir De esa situación Por bien Amén Bien Señores El día de hoy Tenemos un programa bien cargado Señor director Vamos inmediatamente a materia Y vamos a presentar Lo que Luis Rodolfo Abinader Corona Está haciendo con nuestro país Tómenlo en cuenta esto Señor director Que andan de rodillas Por dinero Vende patria Viles traicioneros Tacallos ratreros Del gran invasor Trevidores Porque al pueblo Siempre lo engaña Bien Ustedes estuvieron viendo Si es posible Que Señor director La pueda poner otra vez Porque Óigame Poner un diplomático Encurazao Diplomático Representando A República Dominicana De nacionalidad Haitiana Teodosio Pie Por favor Dios mío Y es que no hay Mano Cualificada En nuestro país Diplomático Que pueda representar Nuestro país Encurazao A donde hemos llegado Que es lo que quieren hacer Con nuestro país Haitianizarlo Entonces No hay posibilidad Señores Nosotros tenemos que decir Como patriotas Que somos Como patriotas Que somos Y con ideales Eduartianos Nuestro país Está siendo Extranjerizado Y haitianizado Entonces Tómelo en cuenta Para nosotros Tomar decisión Este 18 Y también el 19 De mayo Señor director Vamos a ver Una encuestica Que le tenemos ahí A los perremeistas Si Desde que la tenga Lista Es una encuesta Señores Que les quiero presentar Para que ustedes vean Porque oigan Las encuestas Están ahora mismo Vedadas prácticamente Tira el señor director Hay un maldito Juidero En el PRM Resulta ser Que el presidente Ha mandado Hacer una encuesta No comprada Porque ellos hacen Comprada Y no comprada La comprada La publican Y la no comprada La cogen Para uso personal Y resulta ser Que la encuesta Le está dando A Luis Sabinader 41% Pipo Que lío 41% Está dando La encuesta No comprada Al presidente Luis Sabinader Corona Hay problemas Yo lo dije Que los números No daban Que no llegaba Un 43 Lo dije Coño Es que no vengo A inventar Lo dije Que la reacción De Luis No llegaba A un 43 Ahí la tienen Coño Es escalofriante Esa es la realidad El temor El horror La tragedia Que vive internamente Un PRM Bandido Un PRM Corrupto Un PRM Dictador Un PRM Maldito Un PRM Azaroso Ustedes Han sido Una verdadera Tragedia Para este país Y por eso Ustedes se van Por malditos Que han sido El pueblo Le dio Todo A ustedes En sus manos Le dio Congreso Completo En sus manos Le dio Todos los votos Esperanzados En un cambio Y ustedes Le entraron A patada Igualito Como le entró Hipólito En el 2002 2004 Le entraron A patada Se le puso Todo En sus manos Y empezaron A hacer Diablura Este PRM Se le puso Todo En sus manos Ustedes no saben Lo que ustedes Se llevaron Ustedes se llevan Las esperanzas Ustedes enterraron El sistema Político Que quedaba Ustedes lo enterraron Por hijo de la gran puta Que son ustedes Por malo Que son Y este es un pueblo Que no tiene esperanza Porque si Si salimos De este grupo De basura Este país Está jodido Con tanta lacra Política Con tantas Basuras Con tantos Residuos Reciclaje Escoria Política Que Que impere En la República Dominicana Un sistema Aqueroso Un sistema Delincuencial Un sistema Cloacal Un sistema Podrido Un sistema Corrupto Yo no creo En esa mierda Señor Yo no creo En esa mierda Pero esta gente Hay que sacarla de ahí Hay que sacarla de ahí Por endiosado Por prepotente Por delincuente Por corrupto Que son Ahí tienen la realidad Compren encuestas Ahora Dos o cuartos Pregúntenle Todos esos cuartos Que compraron encuestas De donde lo sacaron De la cotilla del pueblo Ahí está la realidad La verdad De la encuesta Bien Señores El PRM Ha matado Las esperanzas De un pueblo Cuanta gente Confió En Alianza País Cuanta gente Tenía ideales De La plaza De la bandera Los movimientos De izquierda Con ideales Con premisas A favor De un pueblo De esperanzas Y este gobierno De Luis Rodolfo Abinader Corona Y el PRM Han matado Las esperanzas De este pueblo Solo le queda La fuerza Del pueblo Como partido Que lo que tiene Son tres años De fundado Y de un Número 18 En la boleta Llegó al número 3 Y le aportó Una cantidad Sustentable A este gobierno Para que pudiera llegar Pero ahora Yo hago una formulación Para acá Para Jarabacoa Yo le propongo A la fuerza Del pueblo Que renuncie En pleno Le propongo A la fuerza Del pueblo Que renuncie Del ayuntamiento Que saquen Del ayuntamiento La fuerza Del pueblo Y le dejen El PRM Solo Esa alianza Que hubo Le está haciendo Daño A la fuerza Del pueblo Como sugerencia Del doctor Rafael Abreu Pensador Propio Le sugiero Le solicito Le exijo A la fuerza Del pueblo Mi partido Que renuncie En pleno Y le deje El ayuntamiento Al PRM A Junio Torres Y a Genao Porque eso Lo está haciendo Lo está haciendo Daño Le está haciendo Daño Doña Piedad Usted Usted no necesita Eso No necesita Eso Renuncie Renuncie La fuerza Del pueblo Del ayuntamiento Y salga De ahí Salgan de ahí Para que no haya Más problemas Porque van a salir Sucios Y ahí va a salir Mucha gente Con problemas Miren Aquí tengo Aquí tengo El informe Aquí tengo Un informe Óigame bien Remodelación Y rehabilitación Del parqueo Del parque 22 millones 272 mil 768 pesos ¿Cómo es posible? Y le dicen Al pueblo 16 millones Publicidad 4 millones Y le dan 5 mil pesos A los A los A los Comunicadores No hay Posibilidad De que ese Ayuntamiento Salga limpio No la hay Mi solicitud Desde aquí De esta tribuna Democrática Que son los Medios de Comunicación A 8 días De unas elecciones Le solicito Y le exijo A la fuerza Del pueblo Que renuncie En pleno No necesitan Eso Y los que Quieran quedarse Ahí Que hay Comunicadores Que se quieren Quedar Que lo dejen Pero la fuerza Del pueblo Debe renunciar Hay gente Que no necesitan Eso Un empleito Salgan ahora Para que salgan Limpios Responsablemente Se lo digo yo Porque yo soy Coherente Conmigo mismo Primero Y con ese Dios Que está ahí Arriba Seamos Coherentes Renuncien Renuncien Dejen el ayuntamiento Agenado Y a Junio Torre La fuerza Del pueblo No puede estar Colaborando Con personas Que no le están Haciendo bien A este pueblo Señor director Vamos con la siguiente Imagen Del parque Para que se den Cuenta Por qué lo estoy Diciendo Realizaremos El proyecto Que le muestro A continuación La fuerza La fuerza La fuerza Música 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 Ah, no, pero ellos prefieren, tirando punta en chat, que Rafael, pero hermano, yo estoy haciendo uso de mi libre expresión, del pensamiento, y yo estoy en un medio, la ley me protege, la ley me protege a mí, para yo decirlo, y ahora que pertenece a un círculo de locutores más todavía, ¿entienden? Entonces, estoy haciendo uso razonable del pensamiento, y externándoselo al pueblo, esa es mi opinión, como un libre pensador, lo que yo estoy haciendo aquí, es un ejercicio libre de pensamiento, y de razonamiento, yo no me estoy guiando para ese no es mi problema, mi problema de aquí es el bienestar del pueblo, yo no soy parte de la riqueza de este pueblo, de los ricos, a los que le hacen reconocimiento, que tienen una lista ya hasta el año 35, lo tienen ahí fichado, para hacerle reconocimiento, a gente que y siguen haciéndolo todavía, mírenlo ahí, la tarja de Duarte, oiga, José Durán, en Norberto Tiburcio, Restauración de la República, ¿y quién está ahí? Duarte, pero ¿y qué incoherencia es esta? Hermano, ponga a Norberto Tiburcio, no a Duarte ahí, si usted va a poner a Norberto Tiburcio, porque se supone que el que va a leer, lo que está ahí, es el mismo busto, y puso a Duarte, oiga, pero por favor, debieron asesorarse, por eso Rafael Herrera, con Pueblano, tiene un libro de historia para Jarabacoa, lo escribió, y debieron venir a esos documentos, húnchole, porque la soberbia, oígame, la soberbia, es una cosa que le impide a la gente, seguir adelante, sean humildes, y digan, como dijo Sócrates, yo aún sé que no sé nada, con un pensamiento lógico y razonable, digan, yo no lo sé todo, vamos a ir a la fuente, ¿quiénes han escrito libres? Incluso el CIDE día ha escrito un libro, Jarabacoa, ¿entiendes? Rafael Herrera es un paradigma, ah, pero no quieren que le digan eso, bueno, pero aquí estamos nosotros, libres pensadores, que no, no nos pueden bajar línea en ese sentido, porque nosotros estamos haciendo ejercicio, libre y soberano, del derecho que nos compete, y le estoy presentando las pruebas, 22 millones, no 16, ¿entiendes? y eso que todavía ahí no está, otro aporte que había de remozamiento, porque la palabra remozamiento, yo la busqué en el diccionario, pero, oígame, hasta para los contenedes, pusieron remozamiento, remozamiento del hospital, remozamiento de los contenedes, remozamiento de alceras y contenedes, pero por Dios, creatividad, hermano, ¿qué es esto? así no se puede, ¿en qué escuela fue que fueron? yo no sé, ¿en qué escuela fue? pero, deben revisarse, la soberbia no conduce, a ningún camino, ahora la humildad, sí, te engrandece, y saber decir, sí, cometimos errores, no, ah no, porque espérese, yo cometí un error, pero, los que están hablando, deberían pagar la basura, pero ven acá, y qué humilde es esa, o sea, yo quiero disculparme, pero haciendo que el otro, se sienta culpable, váyase a la mierda, así no, ¿eh? así no, vamos a ponernos claros, ustedes tienen que aprender, y si ya no lo han aprendido, no lo van a aprender ya, porque, eh, se le pasó su tiempo, señor director, vamos a la siguiente imagen, para que veamos, eh, siguiendo el programa, pero si quiere ganarle, al PRM, tiene, obligatoriamente, que unificar esa boleta, con la fuerza del pueblo, y para unificarla, tiene que sacar, Marino Coyante, que no tiene competencia, pero le va a generar, un problema, a ver Martínez, en febrero, cuando no pueda ganarse, la sindicatura de Santiago, la sindicatura de Santiago, puede ganarse, pero hay que hacer un trabajo, de una unidad monolítica, de toda la oposición, ahí, ¿por qué? porque, el Santiago, si el PLD le gana, o la alianza RD le gana, a la sindicatura, de Santiago, ¿qué va a ocurrir? que es al PRM, es al Luis Abinader, de Santiago, no, el ministro de salud de Santiago, el de educación de Santiago, el de agricultura de Santiago, o sea, prácticamente, el gobierno está en Santiago, el presidente de la república, tiene, tiene, su familia de Santiago, tiene su vínculo, la vicepresidenta, la vicepresidenta, bien, ahí, escuchamos a Euclides, nuestro próximo senador, que si es un, un, un senador de vergüenza, un senador, realmente de respeto, viene de la izquierda, no porque venga de la izquierda, sino que es un fajador, por la vega, no, no, no un hombre que se aparece borracho, con la camisa afuera, y con unos tragos ahí, eh, aquí estoy yo, ¿qué es esto? cualquier izando la senadoría, ya, está bueno ya señores, 34 años, tiene Genao ahí, está bueno ya, que le bajé dos, le bajé dos, Moché, le bajé dos, pero, madre ahí no lo puedo bajar, porque la realidad es esa, no puedo negociar eso, eh, es para afuera que van, eh, el hijo, vamos a, a dejarlo en remojo, pero, Genao va para afuera, va para afuera, no, el pueblo no puede votar, aquí no puede aparecer un voto de Genao, bueno, Roelito, discúlpame, eh, pero es así, ese es nuestro pensamiento, ustedes, ustedes hagan su diligencia, como la estamos haciendo nosotros, es para afuera que van, vamos a ver, un señor que sacó, un título falso, donde incluso, la vicepresidenta, está metida en esa mafia, y está siendo demandada, por el detective, por emitir, títulos falsos, cuando estuvo en la universidad, la vicepresidenta, metida, en una investigación, de título falso, vendido al mejor postor, señores, aquello, parece ficción, pero, aquí ustedes van a ver unos programas, de personas, que ustedes la creen, grandes señores, con título de universidad, falsos, no son doctores, no son ingenieros, son comprados, a una mafia, que la constituye, la vicepresidenta, vicepresidenta, ahora, vamos a comenzar, por el primero, había un joven, del partido, en el poder, que, ha sido síndico, dos veces, y él quería un título, título falso, y él se va, a la Pucamayma, donde esta mujer, y le plantea, la situación, aquí lo tienen, el síndico, de la vega, con un título, falso, señores, dos años, de síndico, dos años, firmando documentos, de una ciudad, de importancia, con documentos, falsos, aquí está, Kelvin Cruz, hay, 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 no, no, la investigación, que nosotros, iniciamos, con un grupo, de abogados, de República Dominicana, una oficina, que nos representa, a nosotros, aquí está, Ángel Martínez, yo, comencé, por, por el primero, le voy a traer, un grupo, de peticiones, de títulos, en Santiago, en la capital, dominicana, que ustedes, no lo van a creer, políticos, de renombre, en República Dominicana, con título, falso, miren aquí, profesor, Julio Ferreira, vicerector, académico, de la Pontific, Universidad, Católica, Madre, y Maestra, yo, le mando, una comunicación, oiga esto, y yo, le mando, esta comunicación, a él, porque, me he encontrado, con un grupo, de títulos, falsos, de la Universidad Autónoma, aquí está, Universidad, Católica, Madre, y Maestra, con una, gran cantidad, de títulos, falsos, quien, suscribe, Ángel Martín, investigador, de profesión, o oficio, luego, de ofrecer, un cordial saludo, le externamos, que hemos sido, apoderado, para realizar, una investigación, respecto, del ciudadano, Kelvin, Antonio, Cruz, Cáceres, aquí está, el flamante, alcalde, de la vega, por dos, por dos términos, oiga señores, cómo es posible, que esta cosa, pase, ahora, miren aquí, vean esto, ay, 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 ingeniero civil, Kelvin, Antonio, Cruz, Cáceres, vean, vean el título, falso, de una universidad, como, la Pucamayma, en Santiago, vean el título, falso, que, lo emiten, porque ese hombre, no estudió, él dice, que se graduó allí, en 2005, pero es mentira, porque, cuando nosotros, enviamos esto, nosotros, recibimos, oiga, oiga esto, lo que, lo que hemos recibido nosotros, oiga, miren esto, miren esto, el CODIA, Colegio Dominicano, de Ingenieros, Arquitectos, y Agrimensores, dice, que no, que ese hombre, no tiene título, de Ingeniero Civil, dice el CODIA, que por medio, de la presente, certificamos, que en nuestros archivos, no existe, documentación, alguna, que establezcan, que el señor, Kelvin Antonio Cruz, Cáceres, que tenga, una titulación, de, Ingenieros, oiga lo que dice el CODIA, y, oiga, esto es un delito grave, señores, lo que este muchacho, ha hecho, en la vega, en complicidad, con la, con el Palacio Nacional, oiga, esto raya la ficción, es que raya la ficción, señores, lo que yo, lo que yo he encontrado, de otros, pero vamos, vamos con este, con este, Kelvin Cruz, el síndico, de la vega, vean el título, de este hombre, no, 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 pero yo no sé, dónde que está, adiós, doña Milagros, Ortiz, vos, en ética, yo le voy a pedir cuenta, doña Milagros, algún día, sobre estas cosas, porque, cómo es que un síndico, por dos términos, va a estar firmando, cosas, cosas de Estado, con un título falso, oiga, yo mandé esto ya, a las autoridades, para que arresten, a este hombre, pero, ¿qué pasa? que me he encontrado, que no, que no lo pueden arrestar, porque él es, amigo del presidente, y él es del partido, no lo pueden arrestar, ay, ¿cómo lo van a arrestar? si el presidente, de la república, señor Luis Abinader, por favor, Luis, tome carta, en este asunto, Luis, ah, no, pero él quiere ser síndico, otra vez, él está pidiendo, a la gente de la vega, que voten por él, tercera vez, o sea, que nada más existe él, y Luis, aquí, le levanta los brazos, Luis tiene este pediente, que yo se lo mandé, de que este hombre, tiene el título falso, el presidente de la república, tiene este pediente, yo, no sé si se lo han entregado, pero yo se lo mandé, ¿cómo explican ustedes? la justicia independiente, doña Miriam. Bien, bueno, esta denuncia, de, el detective, hacia, un alcalde, de la vega, diciéndose, ingeniero civil, y el detective, demostrando en el aire, la carta que le envió, y la respuesta del CODIA, que no está en su registro, yo creo que, a presentación de prueba, relevo, así que, usted sea el jurado, si usted quiere votar, por un falsificador, de documento, eso es lo que dice, eso es lo que dice, el detective, en esa denuncia, sea, sea usted el jurado, vamos a ver, señor director, cómo se vota, por la fuerza del pueblo, por normas Rosado, ojo con esto, eh, para votar, en las elecciones, este 18 de febrero, por nuestra alcaldesa, normas Rosado, y nuestro regidor, Carlos Rosario, es muy fácil, dirígete, a tu colegio electoral, en horario de 7 de la mañana, a 5 de la tarde, con tu cédula en mano, te entregarán dos boletas, firmada y sellada, en la boleta A, por la fuerza del pueblo, nuestra alcaldesa, normas Rosado, en la boleta B, por nuestro regidor, Carlos Rosario, en la casilla número 7, dobla tu boleta, con el sello hacia afuera, depósitalas, en las urnas correspondientes, y listo, así habrá votado, por nuestra alcaldesa, normas Rosado, y nuestro regidor, Carlos Rosario. Bien, ahí tenemos una de las opciones, de la fuerza del pueblo, de los nueve regidores que hay, Carlos Rosario, hay más opciones, son estrellas todo, así que usted elija uno solo, recuerde, marca la cara, de la doctora Norma Rosado, y, coge la boleta, la R, inmediatamente, elige un regidor, porque si marca más de uno, se la van a anular los PRM, atento con eso, señor director, vamos a ver, una, alocución, que hizo, nuestro líder, expresidente, y actual candidato, de la fuerza del pueblo, para estas elecciones, que van a ser, presidenciales, el 19 de mayo, doctor, leónel Fernández, este espacio, es más que un podcast, es un puente, hacia un mañana mejor, donde exploramos, los desafíos actuales, la transformación necesaria, y la visión compartida, de una nación más próspera, soy, leónel Fernández, ciudadano dominicano, y candidato a la presidencia, de la república, o la fuerza del pueblo, los invito a acompañarme, en este emocionante viaje, desde la reflexión, hacia una visión de futuro, que no solo mejore, sino que transforme positivamente, la vida, de cada uno de ustedes, en este inspirador podcast, buscamos conectar, con más de 4.5 millones, de dominicanos, para trazar juntos, el camino, hacia el futuro, de nuestra amada patria, a lo largo de los episodios, nos acompañarán, testimonios conmovedores, que destacan, los logros y avances, durante años anteriores, de nuestra gestión, estos relatos personales, reflejan el impacto real, que nuestras acciones, han tenido, inspirándose, a seguir trabajando, incansablemente, en beneficio de todos, también tendremos, personalidades y expertos, que dirigen nuestra atención, hacia el futuro, abordaremos, las necesidades emergentes, de nuestra sociedad, y los proyectos, de impacto nacional, que aseguren, el verdadero camino, de progreso continuo, bienvenidos, a este podcast, el rugido, del león, bien, bueno señores, si alguien sabe, de lo que es un podcast, y sabe, de lo que es, una narrativa, una locución, bien hecha, con una prosa, es Leónel Fernández, es un presidente, cuando usted lo escucha, es un estadista, de vergüenza, de, de, que tiene, el ángel, para el pueblo, tenemos que volver, para adelante señores, no para atrás, y hemos retrocedido, en el tiempo, estamos, hacia atrás, tenemos, que volver, para adelante, tenga, la conciencia, no se deje, comprar, cójale, todo lo que le den, todo lo que le den, funda, cemento, varilla, blog, oiga, si lo quieren afeitar, que lo afeiten, si lo quieren desparasitar, que lo desparasiten, si le quieren dar bonos, recibalo los bonos, porque es el dinero, del pueblo, es el dinero suyo, del contribuyente, que me quitan a mí, que tengo RNC, y de todo lo que estamos, contribuyendo, con cada peso, que usted da, eso no es dinero, de Aminader, el dinero de él, lo tiene seguro, en Panamá, en Offshore, allá, cuando él termine, va a querer bajar, para, para, lo que le gusta, los libaneses, se va a querer ir para allá, pero, que duerma con ropa, que busquen factura, porque la van a necesitar, que vayan buscando factura, porque, con la misma vara que midas, serás medido, de eso, no hay duda, estamos claros, y yo, soy uno de los que me voy a encargar, de que eso esté claro, ya lo saben, si, aquí estoy yo, por si acaso, Virgilio, te he quitado, el, te he quitado, el protagonismo, vamos a ver, cómo usted tiene que votar, la promoción, vota 3, el primer paso, para lograr, una nueva etapa, de progreso, para el país, y prosperidad, para ti, es acompañar, a nuestros candidatos, de la fuerza del pueblo, y a nuestros aliados, en las próximas elecciones, municipales, ellos, se ocuparán, de la limpieza, la iluminación, y esas obras, que llevan grandes soluciones, a los vecinos, de mi parte, me encargaré, de reactivar, la economía nacional, terminar el descontrol, de precios, abrir más puertas, a las oportunidades, y frenar la delincuencia, vota 3, bien, les recuerdo, que la fuerza del pueblo, está buscando, el bienestar colectivo, bienestar colectivo, no individual, porque, muchos, que se fueron, de la fuerza del pueblo, y de otro partido, pero sobre todo, la fuerza del pueblo, algunos, al PRM, están buscando, su beneficio propio, olvídese hermano, lo que están buscando, es el cheque, la nómina, el presupuesto, pero, estamos trabajando, por el bienestar del pueblo, la fuerza del pueblo, está trabajando por eso, por eso, soy coherente, y vuelvo a repetir, la misma consigna, que renuncie, la fuerza del pueblo, masivamente, del ayuntamiento, de Jarabacoa, porque, porque esa, esa, coyuntura, le ha hecho daño, y le está haciendo daño, y le seguirá haciendo daño, a la misma fuerza del pueblo, porque es un cáncer, ellos son, lo que son, y saben hacer, lo que saben hacer, siempre lo harán, nacieron, dándose sillazos, con violencia, no saben hacer otra cosa, recuerde, que la reelección, es fruto del miedo, fruto del miedo, porque saben, que van a ser juzgados, y están contra la pared, a costa de lo que sea, batallando, para ellos quedarse ahí, y si tienen que dar, ellos mismos los brazos, los van a cortar, para dárselo, a la gente, porque no quieren, apiarse de ahí, porque saben, que la suerte, que van a correr, es peor, que la que le hicieron ellos, a los anteriores, lo saben, y una justicia real, independiente, y quizá extranjera, lo va a jalar, son los expulsados, del PRD, el PRM, son los expulsados, del PRD, recuerden, aquel, aquella, como nacieron, a sillazos, y fueron expulsados, masivamente, y formaron, una tienda aparte, entiende, y ahora quieren reelegirse, por Dios, está bueno ya, señor director, vamos a ver, otra estupidez, que cometió, el gobierno del PRM, con riesgo, de que se mataran, ahí dos o tres extranjeros, en el, en Cabo Rojo, Pedernales, veamos, otro engaño, de Luis Sabinader, y el muelle Cabo Rojo, un fraude millonario, se van, se van, se van, ya se van, se van, se van, entonces, señores, ahí, desembarcó, ahí, desembarcaron, cientos de turistas, en ese muelle, y, lo hicieron, como si hubiera sido, óigame, la inauguración, de un nuevo gobierno, que ellos estaban, haciendo, un hito histórico, en nuestro país, bajo riesgo, de que uno, de esos extranjeros, se cayera, en ese disparate, que hicieron, solo publicitario, ahí, hubiéramos pagado, lo que no debemos, y, lo dominicano, lo hubiéramos hecho, porque este es el gobierno, de la improvisación, comienzan algo, y no lo terminan bien, nunca lo han hecho bien, nunca lo han hecho bien, otro engaño, de Luis Sabinader, vamos a ver ahora, otra de las improvisaciones, estúpida, estúpida, que tiene este gobierno, óigame, un, del ministerio, de la juventud, no sale, ni un, óigame, ni una naranja, sale de ahí, ni una chinola, ni un huevo de gallina, esta gente, son unos estúpidos, ahora, ahora están proponiendo, teteo, y carrera, de velocidad, de wheel, y de levantar motores, no, no, señor director, póngalo ahí, por favor. Así es, buenas tardes, como una burla, el sistema, catalogan, activistas sociales, y la comisión nacional, de los derechos humanos, el programa propuesto, por el ministerio, de la juventud, llamado, teteo seguro, mediante el cual, se pretende, reducir la mortalidad, por carreras clandestinas, en motocicletas, música, a alto volumen, en zonas residenciales, y demás. El ministro de la juventud, lo que tiene que dedicarse, a dedicar política pública, ¿verdad? Para que esos jóvenes, tengan acceso, a la beca, para que esos jóvenes, tengan acceso, a la universidad, para que esos jóvenes, tengan acceso, al empleo. Señores, la gente no come, con parque de diversión, y con entretenimiento, estoy totalmente, de acuerdo, con el entretenimiento, pero, ¿por qué no se habla, en escuelas de arte, de cultura? ¿Por qué no se habla, en escuelas de arte, y oficio? ¿Por qué no se expande, Infote, por toda la nación? Por otro lado, entre juntas de vecinos, de diversos sectores, existen opiniones, encontradas, con relación al tema, ya que algunos, consideran, una pérdida de tiempo, y dinero, la propuesta en cuestión, mientras que otros, entienden, se está tratando, de llevar a la juventud, a divertirse, con responsabilidad, y seguridad. Yo no he visto, el primer testeo, que no hayan dos, o tres muertos, el primero, entonces, si él, si él está promoviendo, la muerte, si el ministro de la juventud, está promoviendo, la muerte, si el ministro de la juventud, está promoviendo, la droga, si el ministro de la juventud, está promoviendo, el alcohol, entonces, felicidades. Creo así, porque tú no es legalizarla, sino ponerle control, a eso, es una forma de tú, controlar algo, si tú controlas, lo que tú estás haciendo, no está mal. Noticias S&N, intentó abordar al ministro, que propone este proyecto, titulado, Teteo Seguro, no obstante, este no se encontraba, en la capital, por temas de trabajo, según informaron, en el ministerio, es todo lo que tengo, de mi parte, retorno con ustedes. Bien, señores, si eso es lo que quieren promover, el ministro, el ministerio de la juventud, Dios mío, pero, la cabeza pensante, de este pueblo, ¿dónde está? ¿Y dónde están los periodistas, que sacaban la cabeza, Salazar? ¿Dónde está el caco pelado? El caco cebolla, que salía cada rato, hablando disparate, de los gobiernos anteriores, que fue a la fiscalía, que pájaro, ¿dónde están todos ellos? ¿Eh? Los que estaban en el canal 2, los Bolívar, los Uchi, ¿dónde están? Y los supuestos, eh, periodistas independientes, que tenía, ¿ahora son qué? Dependientes, pero lo mismo pasa aquí, en Jarabacoa, nosotros perdimos periodistas buenos, porque se metieron a la política, entre ellos, eh, Roberto Ureña, yo extraño a Roberto Ureña, desde ahí de Ato Viejo, que no hay carretera, eh, que no están, asfaltadas, no han ayudado en nada, lo extraño, haciendo denuncias, a favor del pueblo, Roberto, mi amigo, te quiero y te aprecio, pero, no se puede ser entreguista, no, hay que mantener la coherencia, y, está bien, tú puedes ser, está bien, tú puedes ser, eh, verdad, afiliado a tu partido, ahora, porque tú eras de, del PNBC, después te fuiste al PLD, y ahora el PRM, también te podemos recibir en la fuerza del pueblo, si, si así lo decides, pero, ojo, ojo con esto, señores, tenemos que mantener la coherencia, el periodismo, tú no lo puedes, no puedes agarrar, el periodismo que tú hacías, y reportaje, y ponerlo ahí en una esquina, hasta nuevo aviso, hasta que venga otro gobierno, para tú entrarle otra vez, no, hombre, así no, así no, señor director, vamos a ver una, una actividad, que tiene la doctora Norma, esta misma noche, veamos, bien, ahí estamos viendo, esto es, en, en el barrio Balaguer, una, camino al Baiguate, una calle, muy mala, que está, y muy, transitada, y hay una pobreza, extrema, en esta zona, a ese lugar, fue la doctora Norma, hablar con las personas, conocer la problemática, a saber cómo sigue la gente, qué necesitan, y ahí hay una, de la regidora, también está el vicealcalde, y ahí lo tenemos, Juan Caravaggio, y tenemos también, a Andrea Tiburcio, Andrea Tiburcio, también está ahí con ella, fue una actividad, de la misma regidora, Andrea Tiburcio, porque, oígame, la fuerza del pueblo, tiene nueve estrellas, real, real, es así, estamos buscando, la solución colectiva, no individual, y así esperamos, que el pueblo, nos devuelva también, ese voto, porque, llegó el momento, del pueblo, desahogarse, usted quiere desahogarse, usted quiere expresar, lo mal que se siente, porque le han subido, la canasta básica, el aceite, el azúcar, la sal, los espaguetis, oye, hasta el romo, lo han subido, la cerveza, lo han subido todo, la salsa, es todo, exacto, entonces, si usted, no está de acuerdo con eso, si usted quiere desahogarse, este 18, de febrero, es el momento, de usted marcar ese voto, contra este gobierno, dilapidador del dinero, y del presupuesto nacional, este es el momento, el 18, ahí tenemos, la doctora Norma Rosado, de aquí de Jarabacoa, una doctora de 32 años, tres veces regidora, y una persona, que ha estado en el COE, en la defensa civil, de los bomberos también, vemos todos los participantes, que están ahí, muchas mujeres, las mujeres, se han solidarizado, con ella, con esta candidatura, ahí está el vicealcalde, y la caldeza, los dos candidatos, están ahí, y la candidata regidora, también, Andrea, está también, al lado de ella, es una actividad, muy buena, que se está dando, esta misma noche, hace unos segundos, unos minutos, y nos hicieron llegar, este reportaje para ustedes, muy bien, señores, ha llegado el momento, de nosotros despedir el programa, les reitero, que estamos haciendo uso, de, la, el libre acceso, y el libre pensamiento, nosotros, le dejamos, a usted que decida, le estamos dando, la otra opción, recuerde la alegoría, de la caverna, que le expresé, hace pocos días, de Platón, discípulo, de Sócrates, 367 años, antes de Cristo, y que Platón, fue el, profesor, de, de otros, muchos, que, eh, han dado, de la generación, de helénicos, del saber, entiende, Platón, habló, de un momento, en el que, alguien, estaba viviendo, en una caverna, unos presos, nacieron ahí, lo encadenaron, y, le pusieron grillete, para que ni siquiera, pudiera girar la cabeza, y, le pusieron un fuego, detrás, y pasaban personas, por detrás, delante del fuego, pero ellos, estaban encadenando, y todo lo que veían, era una pared, que estaba delante de ellos, y, lo que ellos veían, los presos, eran sombras, las sombras, era su realidad, en esa pared, la sombra, solo era su realidad, de lo que pasaba detrás, un día, uno de los presos, fue liberado, subió la cueva, salió, y comenzó, a ver, de tantos años, de nacimiento, criado en una cueva, sus ojos, no podían ver la luz, y fue comenzando, a ver desenfocado, y veía reflejos, hasta que logró ver, todo lo que estaba, a su alrededor, y al final, vio el sol, y se dio cuenta, de la realidad, que lo que vivió, ahí, en esa cueva, era, no era la realidad, eran sombras, que, expresaban, algo que él, no, no era una realidad, de gente, que pasaba a su alrededor, y ellos, le habían dado, significado, de fantasma, de, de, duende, de muchísimas cosas, pero no era lo real, cuando él subió, y vio todo aquello, dijo Dios, pero, ¿qué es esto? Esto es la realidad, mis ojos, están viendo color, están viendo otras cosas, decidió ir a contárselo, a los presos, que estaban debajo, y a liberarlo, ¿sabe qué ocurrió? cuando se lo contó, se resistieron, los presos, y dijeron que él, estaba loco, que era mentira, y que él, él había venido, para hacerle daño a ellos, abrirle los ojos, de cosas que eran mentiras, lo mataron, moraleja, una de las tantas, porque hay, se han escrito libros, de eso, de la, de esto de la caverna, de la alegoría, de la caverna de Platón, que usted no puede imaginarse, de este tamaño, bueno, es que, muchas veces, vemos, y es una alegoría también, a lo que le pasó a Sócrates, que Sócrates, después que educó, en Atena, le hicieron tomar un veneno, de la cicuta, lo mataron, le hicieron, lo obligaron, y él prefirió mejor, porque, para no doblarse, en su conocimiento, prefirió tomar el veneno, aunque sus discípulos, le dijeron que no, pero él lo hizo, coherente con su vida, expresó ese sentimiento, diciendo, que cuando tú tienes un conocimiento, en la vida, a veces se lo quiere, multiplicar a otras personas, esas personas, te toman, de que tú eres el que está mal, no ellos, bueno, nosotros aquí, solamente cumplimos ese papel, le estamos brindando una opción, usted, escogerá, tú decidirás el voto, que tú, realmente quieres, para tu país, y para tu pueblo, buenas noches, y hasta mañana, si Dios quiere. Para votar en las elecciones, este 18 de febrero, por nuestra alcaldesa, Norma Rosado, y nuestro regidor, Carlos Rosario, es muy fácil, dirígete a tu colegio electoral, en horario de 7 de la mañana, a 5 de la tarde, con tu cédula en mano, te entregarán dos boletas, firmada y sellada, en la boleta A, por la fuerza del pueblo, nuestra alcaldesa, Norma Rosado, en la boleta B, por nuestro regidor, Carlos Rosario, en la casilla número 7, dobla tu boleta, con el sello hacia afuera, depósitalas, en las urnas correspondientes, y listo, así habrá votado, por nuestra alcaldesa, Norma Rosado, y nuestro regidor, Carlos Rosario. El primer paso para lograr una nueva etapa de progreso para el país y prosperidad para ti, es acompañar a nuestros candidatos de la fuerza del pueblo y a nuestros aliados en las próximas elecciones municipales. Ellos se ocuparán de la limpieza, la iluminación, y esas obras que llevan grandes soluciones a los vecinos. De mi parte, me encargaré de reactivar la economía nacional, terminar el descontrol de precios, abrir más puertas a las oportunidades y frenar la delincuencia.